Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, me pongo de rodillas ante ti y lleno de mucha alegría e ilusión, te doy gracias por el nuevo amanecer que me permites vivir. Gracias por este inicio de día, pues siempre es hermoso despertar y sentir tu presencia conmigo desde muy temprano. Gracias, mi amado Señor, porque cada nueva mañana me das muchas más razones para alabarte y pedirte que tu voluntad siempre se haga en mi vida. Cada vez acércame más a ti. Hazme una persona de bien, porque quiero amarte con todas mis fuerzas y saciarme de tu verdad. Oh Señor amado, Dios Todopoderoso, tú eres mi fuerza, mi escudo, mi fe y mi esperanza. Todas mis ilusiones, mis metas y proyectos están en ti. Permite, Señor Dios, que pueda conseguir lo que necesito. Tú sabes lo que es mejor para mi vida y sé que nunca me dejarás solo en ningún instante. Siempre ilumíname, Señor, enamórame de ti y que tu gracia colme mi vida. Guía hoy mi caminar, dirige mi vida, acompáñame en los senderos difíciles y protégeme de los males que puedan existir afuera. Dame mucha sabiduría para poder elegir lo que necesito y lo que me hará feliz. Dame la ocasión de ser humilde, de tomar siempre las mejores decisiones, con justicia y con buena intención. Esta mañana te pido por mi familia, por sus preocupaciones, por sus aflicciones y por los que están atravesando y por los que están atravesando momentos de pesar, para que puedas convertirte en su refugio, para que puedas aliviarle siempre sus cargas y que puedan recurrir a ti como auxilio inmediato. Concédenos la dicha de siempre mantenernos unidos, que el cariño entre nosotros crezca cada día y que podamos ser siempre el apoyo del otro. Nunca nos desampares ni nos olvides, Padre bendito. Pon siempre un plato de comida en nuestra mesa para compartirlo con amor y poder recuperar nuestras energías. Oh Dios bueno, acrecienta nuestra fe, haznos sentir de cerca tu maravilloso amor y mejora poco a poco las fallas que podamos tener. Si tu voluntad es que hoy atraviese situaciones adversas, algunas de tristeza o algunas de dificultad, sosténme siempre de la mano y no me dejes caer en la desazón. No permitas que pueda desesperarme y actuar cegado por la cólera, por la pena o por la duda. Dame siempre un momento más para poder pensar y discernir qué es lo mejor para mí. Dios eterno, sé el guardián que cuida mi espalda, sé mi defensor del enemigo. No me cansaré de darte las gracias, mi Señor, porque confío en que mis plegarias serán escuchadas y que tu amor se manifestará en mi vida. Gracias porque mis errores no pesan ante tus ojos y tu misericordia siempre me alcanza. Gracias por tu infinita bondad y por la dicha de ser hijo tuyo. ¡Glorioso, Señor! Virgen del Valle, la de cubiertas manos milagrosas, en esta mañana recurro a ti la más tierna, bella y dulce de las madres. Gracias, Señora, te doy de corazón por lo que has hecho por nosotros tus hijos, los muchos dones concedidos, por lo mucho que desde siempre nos has ayudado. Te doy las gracias por los dones venideros, por los milagros que esperamos, los favores futuros que nos darás, por estar ahí cuando te necesitamos. ¡Oh, Virgen del Valle, dulce Señora de Piedad! Dame el consuelo de que cuando llegue el momento entregue mi alma a tus manos y sea conducido por ti a la gloriosa inmortalidad. Así sea. Amén. Lectura del Libro de Proverbios Capítulo 2 Acoge mis palabras, hijo mío, guarda mis enseñanzas, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Él viene ayuda de los hombres rectos. Es un escudo para los que siguen siendo honrados. Está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia. Te mantendrán aparte de los caminos del mal y de los hombres de palabras engañosas que abandonan los rectos senderos y se van por caminos oscuros, que ponen su alegría en hacer el mal y se complacen en sus abominaciones, que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida de palabras suaves, que abandona el compañero de su juventud y olvida las alianzas de su Dios. De su casa se salta a la muerte, sus senderos llevan derecho a la tumba. Los que allá van no volverán, no reencontrarán el camino de la vida, pero tú irás por el camino de la gente honrada, seguirás los senderos de los justos, porque los hombres buenos vivirán en el país, las personas íntegras prolongarán en él sus días. Los malos, en cambio, serán echados del país, los traidores serán expulsados. Palabra de Dios te alabamos Señor. Digamos ahora un Padre nuestro, un Ave María y la bendita sea tu pureza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, que sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, mírame con compasión y no me dejes madre mía y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos con amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones Adiós. Adiós.